Los cuerpos de 14 trabajadores atrapados en el túnel en construcción que se inundó la semana pasada fueron recuperados de acuerdo a autoridades en el sur de China. El breve comunicado del gobierno de la ciudad de Shuhai en redes sociales no ofreció más información sobre la causa de la tragedia del 15 de julio ni las muertes. El túnel es un tramo de una autovía en construcción que pasa por debajo de un embalse. En el operativo de rescate participaron buzos, submarinos por control remoto y otros equipos de alta tecnología. Mientras los trabajadores en la superficie se apuraban para bombear el agua fuera del túnel, las labores se vieron obstaculizadas por el monóxido de carbono de la maquinaria utilizada. Aunque la causa sigue sin estar clara, los reportes señalaron que se produjo un ruido anormal y que comenzaron a caer trozos de material de uno de los lados del túnel. Se ordenó la evacuación al tiempo que el agua estaba a gran velocidad, pero los 14 fallecidos no pudieron escapar. Al parecer la obra tenía problemas de seguridad desde hacía tiempo. En marzo, dos empleados murieron en otro tramo del túnel.